Hoy, por la tarde, nunca se repite lo que por la mañana se habló. Voy a contar brevemente la historia mía, la historia de las madres, explicar cómo seguimos, qué tienen que ver las madres en la coyuntura argentina, cómo ya están muy envejecidas, son mujeres muy mayores, pero cómo ese movimiento y este pañuelo que yo llevo en los hombros también, y a veces me lo pongo en la cabeza, representa a cada desaparecido, pero además el pañuelo trasciende las fronteras del país. Hablamos de todo eso. Contanos un poquito, Daniela, ¿a qué se dedicaba? Mi hermano era profesor universitario, era experto en derecho internacional, él tiene escritos que yo leo ahora y que leemos ahora, y que nos asombra, nos asombra por su actualidad, y era abogado defensor de presos políticos. Era abogado defensor de personas que necesitaban una defensa, pero también de presos políticos. Eso ha sido mi hermano, lamentablemente, cuando tenía 39 años, un grupo de tareas de la ESMA, de marinos, no sabemos si de alguna otra fuerza, también ellos golpeando a la puerta del departamento de mi hermano, dijeron fuerzas conjuntas. Y se lo llevaron a la ESMA y no lo vimos nunca más. Pero sí, su joven segunda esposa, una abogada, 14 años menor que él, Liliana Andrés, por suerte fue liberada unos pocos días después. Por suerte, por casualidad, no hay ningún acomodo, digamos, que haya significado la liberación de Liliana. La arbitrariedad en liberar a pocas personas era tan aguda como la arbitrariedad en secuestrar a las personas. Liliana tuvo la certeza, pasados los meses, de que habían estado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Por eso, junto con muchas otras personas, yo no falto en lo posible al juicio de la ESMA. Bien, ¿qué te interesa que le quede a la gente en la memoria para que tengan en cuenta la vida cotidiana? Porque uno a veces se olvida de estas situaciones, pasa mucho, lo vemos en la ciudadanía, que no recuerda estas situaciones y estos momentos muy feos que pasó en la Argentina, ¿no? Es verdad. Yo llevo las marcas de mi educación cristiana, aunque ahora me sienta en los bordes de una iglesia católica. Nosotros hablamos siempre de ver la realidad para juzgarla y actuar, reflexionar y actuar, reflexionar y actuar. Es posible que los grupos, no se hace solo eso, no se hace en forma individual, se reflexiona en grupo para que la reflexión sea rica y para que avance, para que las ideas puedan ir cambiando si hace falta, en general hace falta. Reflexionar en grupo para actuar en grupo, en forma pacífica. Lo que hablábamos con los chicos hoy, ¿qué más pacífico puede haber que un grupo de viejas, tal como las ven los jóvenes del secundario, dando vueltas a una plaza durante media hora todos los jueves desde marzo, desde abril del año 77? No puede haber nada más pacífico y, sin embargo, eso contribuyó a acabar con la dictadura. Y contanos qué información, bueno, tenés de Santiago, este joven que está desaparecido, que se está investigando, pero que poco se está avanzando con esta investigación. Se está avanzando poco, yo debo decir que aunque ahora vivimos en democracia, bajo un gobierno elegido por la mayoría de la población, hay algunas respuestas de responsables del gobierno, son iguales que las respuestas de los responsables de la dictadura. Se está ocultando, yo creo que se han ocultado pruebas, se están ocultando indicios sobre la desaparición de Santiago, del cual hay claras denuncias de cómo fue visto. Y las madres han venido dos veces, han venido la primera vez, vino Nora Cortiñas, con la Comisión Provincial por la Memoria. La segunda vez, un grupo de delegados de todos los organismos que están trabajando juntos en Buenos Aires, son 13 organismos que están trabajando juntos, se reúnen todas las semanas, no sólo por el tema de esta desaparición forzada de Santiago, sino por otros temas también. Una delegación vino también, no hace poco, no hace mucho, a Esquel. Nosotros pedimos esclarecimiento, pedimos que se escuche a los hermanos de la comunidad mapuche que están denunciando, y pedimos desesperadamente a que aparezca ese muchacho. Gracias. 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 Gracias.